Señores, el tiro libre, Álvarez Martínez, es el que acompaña a Terán, si no me equivoco, para el disparo. Para mí le pega a David, es ideal para Terán. Acomoda la barrera Santiago Mele. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres. Está colocando la muralla, pata blanca. Llegará el tiro libre por Carvestama. 21 y medio del primer tiempo en el campeón del siglo, 0 a 0. Busca el primero, Peñera en un partido parejo, donde Peñera la está torciendo la balanza hacia el arco de Mele. Por Radio Carve estamos llegando a todo el país. Álvarez Martínez para rematar. También está David Terán para darle con zurdas para David. Es para David, pero se tiene Fél Canario. Se tiene Fél Canario, quiere cantar. Pito Ferreira para Peñarón. Ahí está Terán, Salar, gol, 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 gol. Gol, 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 gol El tecnicismo le va a sacar el gol a Teranz, porque seguramente sea en contra de Mene, porque la pelota rebota hacia la cancha y después de dar en el arquero se mete, pero fue una magnífica ejecución de David Teranz. La pelota da en el ángulo baja, se la termina metiendo el propio arquero, pero fue todo Teranz, el ideólogo de este gran tiro libre, que primero el travesaño le negó y después el rebote en el arquero lo transformó en el 1-0. Fútbol por Carve. Hay córner, hay córner por derecha que va a tomar Leandro Sur para Plaza Colonia, le va a pegar el 10, Leandro Sur para meterla contra el área, pero Federico Pérez en el primer paro, la pelota del segundo, busca Rizzo, Rizzo al medio, peligro, ahí está el empate, el disparo, ¡gol! Pata blanca, pata blanca para mí, Píriz, ¡gol! Señor de Plaza Colonia, a los 25 minutos, el córner que viene a la punta derecha, la esperaba Rizzo y la pelota se entrebró, ahí no supieron lo que hacer, los aguerres de Peñarón, y le quedó Mancita, el hombre de Tararira, aparece Píriz para empatarlo, 1-1 está el partido, Facundo Píriz, el autor del tanto. ¡Gol! ¡Golazo! De Cololó. Con un olor a blooper fue el gol, porque primero Formiliano que pife una pelota, la juega hacia su propio arco, todos le erraban, todos le tiraban, y finalmente apareció el puntín de Píriz, para empujar la pelota cuando Dawson no sabía para dónde ir. Empata rápidamente el equipo de Plaza Colonia, el partido casi que no tuvo cambio, porque al gol de Peñarón le responde con el empate el equipo coloniense. Fútbol por Carve. Apagará Facundo Kidd, pierna izquierda, punta zurda, Damiani con el Castaldi, vino el centro, cabezazo, ¡Gol! ¡Pata Blanca, Pata Blanca, Pata Blanca, Ruiz Díaz! ¡Gol! De Plaza Colonia, a Ibran y Ruiz Díaz, que no es un cabezador, ni mucho menos, pero llegó bien, por el segundo palo, para impactar con el parietal derecho, incrustar la pelota precisamente en el poste derecho, Dawson, da vuelta al partido, Plaza Colonia, 7 minutos del segundo tiempo, jugada por izquierda, el córner, el centro, el segundo palo, que es solo, lo dejaron cabecear, a Ruiz Díaz que pone el segundo, 2 para Plaza, 1 para Peñarón, a Ibran y Ruiz Díaz, el autor del gol. ¡Golazo de Cololo! Y otra vez, en una pelota quieta, les encuentra el gol Plaza, es una receta más de Peñarol, pero esta vez la está sufriendo. Otra vez de cabeza, termina ganando Plaza, que en este primer tiempo ya había tenido, con el gol, 3 situaciones de gol, es merecido este momento de Plaza. Fútbol por Carver. Y el técnico, y Spine, señores, la pelota abierta al medio, la va tomando Trindade, por derecha la pelota para el 21, abrieron para Juan Acosta, Acosta y el varón, Riva mete la pelota abierta, la va dominando Peñarol, pelota, ¡ay, el regalo! ¡ay, el regalo! La pelota para Derbeira, ataca Derbeira, perdía todo, recibe Derbeira, peligro, quiere rematar, llegó, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Pata Blanca, Pata Blanca, Pata Blanca, Derbeira! ¡Gol! De Plaza Colonia, señores, Diego Derbeira, la primera que toca, la tocó 3 veces, la llevó 2 veces con pierna derecha y remató, rasante al poste izquierdo de Arco Dawson, que nos llegó, regaló la pelota, para mí fue por derecha el que la regalaba Facundo Torres, le quedó a Derbeira, que fue el que quiso, Carendón al delantero, remató, tercer gol, 3 para Plaza, 1 para Peñarol, Diego Derbeira, ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Cololo! Es un golazo, sin duda, Diego, aprovecha el horror de Torres, que la deja corta hacia atrás, después se va entre 3, enfrenta al cuarto y saca un remate bajo cruzado, es un golazo, aprovechando, que está fresco, la primera que toca, ganó en velocidad, los dejó atrás a todos, 3 a 1 Plaza, Peñarol le empieza a decir adiós a la temporada. Fútbol por Carver.